hola que tal a todos continuamos con este wall fruit de ni no kuni seguimos la aventura aquí donde lo dejamos recordáis que os dije que iba un poco aquí a la ciudad a farmear un poco a conseguir alguna misión para luego farmear y tal bueno pues está farmeando un poco vale está subiendo de nivel quizás un par de niveles o tres incluso la verdad es que farmeo bastante aquí es el nivel nivel 18 no sé dónde lo dejé en el anterior capítulo creo que 16 o algo así es un par de niveles he hecho un par de misiones de cacería y nada yo creo que ha llegado a la hora de creo que tenemos bastante nivel nivel suficiente ha llegado la hora de de buscar de ir a investigar el este volcán que veis allí al fondo en erupción que nos han mandado allí por nada no vamos a ir para allá vamos a cruzar el desierto la verdad las primeras misiones de caza pues está jugando son bastante fácil no he tenido problema ninguno con ellas han sido tres bichitos nada bastante fácil la verdad no he tenido problema ninguno con ellas estoy estaba farmeando un poco así por el desierto estuve buscando algún ingrediente que me hacía falta para determinadas misiones y tal la verdad es que estuve como un par de horas o tres dando vueltas por aquí por el desierto aparte de las misiones de caza y tal evolucionado algún algún unimo bueno aquí veis los niveles los niveles de los unimos de de estela de la niña son están más bajos que antes porque los ha evolucionado y nada vamos a continuar esta historia a ver este pasa de nosotros huye nada vamos a ver por aquí a ver qué criatura nueva es porque cada vez que entramos en una zona hay criatura nueva ya sabéis ahora la música cambia aquí en este paso vamos a pegar más chicos con las criaturas están nuevas a ver qué son un frito pero solamente es que no tengo agua ahora aquí con esto no se puede quedar algo más que la verdad porque lo reviento aquí seguramente los ataques de agua no van a venir muy bien de hecho creo que lo más razonable es cambiar los ataques el que lo tenga que no lo tenga esto no tiene nada de ello bueno estos son todos de fuego esta la chica si tiene ves salpicadura que de agua esta tiene también de agua la de pompas vale tiene ya tiene los muñecos con ataque de agua así que se lo vamos a dejar yo no yo tengo esos dos de fuego claramente a atacarle con fuego a una criatura de fuego como se ve que son de fuego no hay que ser muy inteligente para saber que son criaturas de fuego pero bueno también le hago bastante daño ya con con los ataques primarios no me dura mucho la verdad vamos a ver lo que hay arriba que hay que hay un frito o sea se llama frito parece que tiene como un chupete ah tengo yo a ver voy a probar un ataque aquí ataques bueno entonces acá hay 49 de daño le hago voy a reclutar al frito este me ha gustado hay que ser rápido ya lo lo explicaron en capítulos anteriores pero pero bueno lo que acabáis de ver hay que ser rápido para los que os habéis enganchado ahora la serie es una forma de es como los pokémons ¿no? de conseguirlos todos pues para conseguir los unimos estos criaturillas con las que luchamos llega un momento cuando las vencemos que se le ponen unos corazoncitos arriba mira veis esta es la carta del del muñeco del unimo que se le ponen unos corazoncitos arriba entonces en seguida cambiais a la chica que es la que lleva el arpa porque necesitas un instrumento de música para tocar una canción entonces cambiais a la chica que es la que lleva el arpa tocas una melodía y tal y entonces al tocar la melodía pues ya lo reclutas como veis esta es la carta de del muñeco adolfrito me ha gustado después cambia el nombre y tal y nada lo reclutas entonces coges el unimo y lo tienes aquí en la reserva ¿veis? ahora mismo cualquiera de ellos que tengo tiene mucho más ataque pero bueno se puede dejar aquí es de fuego pues alguna vez por ejemplo nos puede venir bien aunque bueno yo los que tengo aquí son de fuego todos tiran ¿ves? balas de fuego y tal y tienen más nivel pero si consigues por ejemplo que consiguieras alguno de agua o hubiera conseguido uno de agua por ejemplo aquí hubiera venido muy bien haberlo puesto o si quieres combatir con no sé en alguna zona de bosque que sean monstruos de me queda parado porque las semillas estas me parece que las necesito para una misión secundaria este no me suena un montón son las semillas esas si este se la tengo que pedir a Farid no sé me pone pídele un poco no encuentro hay una misión que tenía que tener que son coger unas semillas y creo que eran esas las que acabo de coger porque a ver un momento ¿dónde están? no sé dónde están las semillas esas aquí estas dos cosas creo que son para una misión y no lo pone no sé quizás luego tengo que ir a ver al al tío que me encargó las dos especias estas creo que son esas dos pero bueno es una misión secundaria lo que lo veremos vaya cornerito un bicho nuevo esto nos tiene que ayudar la electropulga de ella nos tiene que ayudar bastante con el agua si no esto es muy fácil si no nos ha ido con el agua ya 39 daños como corre el mono me hubiera venido bien haber tenido yo algún muñeco de de agua la verdad no lo había pensado que tener todos los los únimos de de la misma especie semillas picantes creo que salta por aquí ah vale si no tendrás que dice no tendrás algún hechizo que no sirva para cruzar si el puente hay que estar muy atento siempre a los hechizos que se tienen porque siempre cuando no avanzas en la aventura como en el caso del bosque cuando había las setas esas que teníamos que hacerlas crecer tanto como aquí hay que estar atento a los hechizos que tenemos que siempre nos pueden abrir un camino vamos a empezar fuerte subida nivel 19 ya creo que no está nada 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 mal nivel 20 creo que no nos dan algo un poder más dos flores ponzoña nada ese si no no ve pasa model huye más semillas bueno la fumarola se volcán tan extraño que se ha puesto en erupción cuando lo debía y nada tenemos que ir a investigar a ver que ocurre la fumarola la montaña ardiente la montaña entera está en llamas increíble nunca la había visto tan cerca eso quedaos ahí pasmados esto no es un lugar seguro que digamos por eso la gente y los duendes suelen guardar distancia y a las bestias les encantan los sitios que a nosotros nos agobian abrocharse el cinturón que la cosa se va a poner movidita cuidado con la lava Oliver ni un mago sobreviviría a algo así descuida tendré mucho cuidado si trabajamos juntos lo conseguiremos como en los desafíos tienes razón que líder bárbaro empieza el espectáculo no aparece hasta llegar arriba vale mira aquí vamos a dejar a guardar este vale y ahora quiero ver al que unimos de estos tengo mira a ver son de fuego este nada este físico nada de agua no son de agua son todos tienen la cruz en el agua no tengo ninguno de agua a ver cuando le voy a guardar el único que puedo ver la clase de estos ves solo la la electropulga esta es de agua ni siquiera este es de agua aunque bueno ella lo usa más bien parece que luz creo que bueno un poco bastante mal vamos a guardarla aquí bastante mal venir al volcán este sinónimo de agua no había caído la verdad pero bueno pensaba que iba a salir ardiendo pero coño este bicho tan raro me parece una patata el jorobalón y el maleonte vamos a ver o sea que bueno tengo el bicho es el primi que es físico eso lo voy a verdaderamente rápido la verdad es que voy bastante bien de nivel si no fuera con los dos tres niveles que llevo extra sinónimo electropulga prendió el poder luz curativa vale guay guay de puta madre como decía porque tengo dos o tres niveles extras si no sin un unimo de agua aquí quizás lo iba a pasar bastante mal donde vamos esto va como para atrás ¿no? va a investigar nada un cofre que no podemos abrir no tengo todavía el hechizo necesario puedo abrir cofres azules esos morados no puedo todavía un pájaro raro cornerito empiezo yo 34 daño madre mía este lo pasa que es físico pero hace daño de cojones el primi ya lo tengo bastante subido está en segunda fase lo evolucione una vez y el pollo este todo gordo de la estela yo no lo he manejado pero seguro que también tiene que hacer bastante daño una perla lunar vamos a hacer una cosa a ver si tengo para a ver de qué tipo eran ah vale ahí se ve vale este creo que ya lo evolucioné sí y este no ha llegado hasta el nivel 15 le quedan 102 puntos vale para usar la perla en cuanto pueda con el esta pero todavía no puedo dársela vamos a seguir me gusta investigar todo por ejemplo sobre todo me gusta por ejemplo aquí si veo que avanzo mucho solo dar la vuelta para ir por el otro camino que hay que hay a la izquierda que no ha abierto me gustaría tener un maleonte es que hace como los pokémons los voy a coleccionar todos no hombre lo que pasa es que hay un hay un trofeo de conseguir no sé cuántos únicos no sé si pues creo que son 100 entonces pues bueno pues poco a poco para ir consiguiendo algunos hasta llegar a la opción gugueni aprendió el poder centella vale bola de fuego sí centella daño eléctrico de fuego a un enemigo me da igual hombre de fuego les hago menos daño quizás le voy a cambiar por este mira que probablemente ir hacia atrás vamos a investigar esta parte no coño un diablillo de estos luciferio y una fritanga que no lo había visto nada ni me cubro voy al saco esto es más duro pero vamos no va a saturar mucho a ver si sube el esqueleto este vale ha subido el nivel creo que ya está listo no no me ha dicho nada todavía que casi me pilla ya que hay dos cofres pero uno creo que era morado no puede abrirlo vamos a hacer algún poder los tenemos y luego no los usamos no los uso porque no me hacen falta todavía no hacen falta con estos enemigos me refiero cuando son más fuertes sí por supuesto les ataco con todo pero esto no gasto energía magia y a lo tonto a ver este parece morado ¿no? ah no este es azul toma un montón de llamas luego tenemos este pluma de fénix y este la pluma de fénix ah vale la pluma de fénix es para resucitar a un aliado inconsciente guay ahora el manto ese que tengo no se lo va a poder dar a nadie este usa escudos este la capa que usa este no los mantos son para los bichos magos y tengo uno aquí ah vale pues este lo sube uff mirad lo que sube está a 3746 y con esto sube a 4051 vale ya está estos usan escudos y capas donde estamos la parte esa de abajo va a ir ahora en un momento no me gusta dejar las cosas para atrás bien podía dejarlo para cuando salga luego sabes cuando termine de explorar el volcán supongo que entraremos dentro y tal pero luego cuando viniera otra vez por aquí lo podía podía pasar ahí por la zona esa pero no me gusta dejar zonas por si acaso luego salgo y no vuelvo a pasar cargadito de nivel vale ahora le vamos a dar un poquito de lo nuestro a las tásticas a ver no das como mete el fin y este toma a la reclutó si tienes que dar cuenta a mí de momento cuando los he visto me he dado cuenta y los he reclutado o sea que te dan como un tiempo pero te dan como un tiempo pero la verdad siempre me ha dado luego seguramente llegaremos en una zona y se harán dos cofres pero mira otro robot de estos investigaremos que son los robots porque si os acordáis en la zona del bosque dorado encontré uno de estos robots que no podía hacerle nada no hay nada ningún cofre solo el robot a ver que dice pero este montón de chatarra no se mueve crees que se habrá recalentado venga y no podemos quedarnos a tomar el té con este robot de hecho polvo tenemos que irnos y no puedo restauración ¿esto qué es? nada nada no es un robot pero no sé necesitaré seguramente algún hechizo que me darán más adelante estoy seguro seguramente los pondré en marcha se levantarán y posiblemente a lo mejor me ayuden cada vez que llegan a la zona me ayuden durante un rato luchen a mi lado no sé la verdad es que no tengo ni idea se va el pájaro por la esta de vida reclutando claro todo esto creo que van tres no puedo reclutar más de tres maleante no 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 lo que no he probado es el hechizo ese de luz aquí en zonas oscuras lo podría probarlo pero bueno se ve derecha ¿ha pasado de mí o viene a por mí? vale he oído no 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 oliva Bola de fuego Bueno, bola de fuego Le quito, ¿cuánto? 25 Y con el hielo ya veréis 40 También mete buenas hostias Joder, me coge las bolas Coño Me ha hecho un ataque especial Ya, esto lo que me he quitado Coquillas 18 Estela Manda un sorbete, no lo voy a comer ahora Tengo aquí esto Ataque mágico Se lo voy a dar a este Y esto, defensa mágica Bola A chetar al pollo Como mola, bicho este El luciferio Uy, que rápido A ver si sube el cráneo ese Y le puedo subir de nivel Vamos a llegar al final Ahora viene el grande Mi faro no se equivoca Está a punto de estallar ¿De verdad lo notas? ¿Acaso lo dudas? Soy el alto gran maestro de los duendes Esto para mí es pan comido Entonces rápido Hay que detenerlo Ahí tienes razón, amigo Si no queremos que nos sirvan a la parrilla Venga arriba Vale, pues no me entretengas Estaba subiendo arriba Es una bolsa El jorobalón este Es como una bolsa Al revés Uf, menos mal Vale, además cambia la cámara La trayectoria Cuando iba a coger la bola Me he quedado sin ella La bolita es azul Qué vistas Tiene que hacer calorcito aquí Ahora es como ahora Toma No, no me quita mucho Voy a darles con este Con este nunca me pego La verdad Es que he quitado muy poco Vida, vida Gua, quita poco Y me quitan mucho Personaje más cutre Menos mal que le he dado Cuando me iba No quiero el saco Ese paná No me estoy mirando Yo le estoy dejando a la otra Porque Con el daño que hago Yo con el La verdad es que es una mierda De bicho este Usarapo este Estaría bien cambiarlo Eso que es nivel 15 No sé ni si lo voy a transformar A ver, ahora que me da cuenta Que estoy por coger Es que yo no sé Este tiene más No lo voy a poner No lo voy a poner No lo voy a poner Este tiene todo el equipo aquí Claro Se lo voy a poner a este Lo que pueda No sé si que puedo ponerle No puedo ponerle nada del otro Bien Lo que pasa es que Claro, aquí es de fuego Me va a servir para poco Poderes El rugido este Si me viene bien Un cofre Cofre Espada candente Ostias Esto me tiene que gustar A mi mucho Para este no es Para este seguramente Uff 82 de ataque Ostias De 77 pasa 82 Más 15 de ataque ¿Sabes? La que tengo me da 10 Esto me da 15 Elemento fuego Toma ya Y ahora la otra que teníamos Se la pasamos A este Uh Todo esto Esto Es una que tengo en el zurrón La daga de Siles Ah, esta La que yo quiero dar Pero me baja el ataque A 54 Eh Bueno, tengo 60 Más 10 Tengo una espada De hueso No sé si ponerse La mancha Tengo esto Que me da más 10 Esto me da más 4 Pero me da otras cosas Por ahí Se la voy a poner Yo creo que al final Cabo mejor No Quería pasar de ti Mierda Me pilla Me pilla de espaldas Y ataca a primeros peor Vale, a ver ¿Qué daño haces tú? Vale, a ver He quitado uno Ahora mismo Va a hacer el ataque Este es que es el suyo Toma Buah, si me tiro yo aquí La vida Va Tenemos que cambiar aquí De táctica Vamos a sacar al bueno Porque al otro Siendo el fuego No les quita nada Toma No quita nada El león ese Pequeño Uno de vida Buah, mira 16 El primi este Este tiene que pasar La última fase Ya Eh, no me voy Para atrás Vamos a pelear Vamos a pelear Toma Vaya criticazo Ahí según sale Toma Hace como más críticos El mono este Mira, le me quita Todas las bolas Nivel 17 Bien, ahora sí Ah, no Ha prendido el rayo de luz Y cuando sube de nivel El bicho este Este está Pero No tengo bola para él Tengo solar y lunar Espera Ha prendido Rayo de luz Se lo voy a poner A 100 A ver Rayo de luz Buen ataque Estoy casi a punto De llegar Vamos a pelear Con este Y Este va a ser El último combate De este capítulo Vamos a dar a este Porque estamos a punto De llegar Antes de llegar Ya quiero Quiero dejarlo Para el próximo capítulo Antes de llegar La magia Bien Bueno pues Pues nada Mientras terminamos Este combate Pues nada Vemos la experiencia Y nada Aprovechamos Para despedirnos Espero que os haya gustado Este Capítulo de Ninokuni Básicamente combate Combate y combate Pero bueno Ya estamos aquí En la fumarola Vamos a llegar Así que nada En el próximo capítulo Veremos que nos aguarda aquí Ya sabéis Como siempre Comentar Darle a like Mientras viene otro Y me pego con él Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo No ¿Qué te hice? No 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 No